Yo te aliento con mi corazón, juro que por la casa voy a morir en el tablón Universidad Católica, aquí vos de mis amores, los cruzados, parra, brava, la vida por los colores Yo te aliento con mi corazón, juro que por la casa voy a morir en el tablón Universidad Católica, aquí vos de mis amores, los cruzados, parra, brava, la vida por los colores Se te leí con Chetumare, la barra que va a estallar en la garela Con mi empresa ha comenzado el carnaval Unido fuerte, una bomba que va a explotar alcohol y humo en mis caminos pa' ver este fundamental Hoy el lobo de Rancagua represento a la región y cuando le canto a la canto yo demuestro mis cojones El tablón se pone a guantes pa' poder salir campeones, los cruzados, antizorras y antichuchos maricones Sonan los bombones a Carlos, mi garganta no da más de tanto alentar a la gato Que no para de avanzar los doce pasos, fueron claves pa' campeonar, pues dejamos los cruzaos, allá en el nacional Ve a la mierda, con esa hueá de estadio seguro, ya suelen los bombos y la banda del mumo Es un carnaval, la barra de los cruzaos, no somos Dios, pero estamos tolaos